Hola hola, el día de hoy vamos a aprender a dibujar unos sobres de amor Empezaremos entonces haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir Vamos a empezar haciendo la formita de unos rectángulos un poco inclinados más o menos así, hacemos una línea recta luego bajamos en los bordes más o menos así y juntamos también aquí abajo de esta manera ya tendríamos más o menos así la formita del rectángulo un poquito ladeado aquí abajo vamos a hacer otro que se vea que son dos entonces simplemente un poquito por acá sale desde acá y bajamos así y juntamos también aquí en la parte de abajo de esta manera vamos a hacerle acá un poco curvo en la parte de abajo para que no se vea como tan cuadradito sino más bien así dándole un poco más de forma de esta manera voy a ir borrando esas líneas por eso es tan importante el boceto siempre hacerlo en lápiz que podemos ir haciendo ajustes si nos equivocamos pues podemos ir corrigiendo así entonces ya tendríamos digamos la parte de arriba de los sobres aquí vamos a hacer que este sobrecito esté abierto entonces vamos a hacer vamos a buscar el centro digamos que sea este de esta línea vamos a subir una linecita por acá y luego desde acá vamos a bajar una línea en diagonal y otra línea en diagonal por este lado algo así entonces ya se ve abierto vamos a bajar acá otra linecita alargando esta línea y por acá bajamos otra así entonces este sería como la formita que tienen los sobres aquí está abierta y vamos a bajar acá una pequeña linecita que llegue hasta acá y lo mismo por este lado solamente como para darle más aspecto de sobre y ahora lo que vamos a hacer es que aquí desde el sobre esté saliendo un corazón entonces vamos a hacer acá un círculo por acá vamos a darle la formita al corazón hacemos un círculo por acá hacemos otro procurando que más o menos nos queden del mismo tamaño creo que así y luego vamos a bajar una curvita por acá y ya vemos que tendríamos un corazón que está así saliendo del sobre por aquí podemos hacer otro corazoncito entonces la linecita círculo por acá círculo por acá y bajamos y tenemos un corazón muy sencillo por acá podemos hacer otro entonces círculo círculo la linecita en medio y juntamos así tenemos otro corazón le podemos hacer acá unas linecitas que se vea que aquí hay movimiento así en el sobre por aquí hacemos una linecita por aquí hacemos otra podemos hacer otras más por acá solamente como darle un poquito de volumen al sobre que se está abriendo aquí también en este sobrecito vamos a hacer la linecita que se vea más o menos esta para que tenga la forma de un sobre y lo mismo por aquí abajo por acá y por acá que veamos que son dos los sobres y listo una vez entonces hemos terminado nuestro boceto el cual en principio dijimos íbamos a hacer en lápiz ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces vamos a empezar a hacer primero el contorno del sobre que sería esta diagonal luego esta que va bajando por acá igual hacemos la curvita que habíamos dicho y luego estas linecitas estamos haciendo primero todo el contorno de nuestro sobre así también vamos a bajar esta diagonal así vamos a hacer la parte de arriba así y ya vemos estas linecitas horizontales o sea estas de acá eran solo guía para hacer primero la formita del rectángulo entonces no tenemos que hacerlas y vamos a hacer la formita del corazón y bajamos así y ahora haremos las curvitas de arriba del corazón por acá por acá ya tenemos nuestro corazón le vamos a agregar las líneas que dijimos que era como para darle un poquito de volumen por acá por acá por acá y las linecitas en diagonal que van en la parte de abajo que le dan la formita al corazón y ahora las curvitas que dijimos que le va a dar algo de movimiento entonces vamos a hacer ahora el corazón o los carazoncitos pequeños que tenemos aquí arriba por acá así unos corazones muy chiquitos sencillitos así ahora vamos a hacer el sobre que se ve en la parte de abajo entonces vamos bajando por acá y juntamos hacemos la diagonal por este lado vamos a hacer también la curvita de la parte de abajo y luego hacemos la línea larga que se junta acá con esta curvita también hacemos la línea diagonal que van hacia arriba y nos haría falta solamente acá las curvitas lo que dijimos que le dan movimiento y listo de esta manera hemos terminado nuestro dibujo solo nos hace falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio para tener listo nuestra carta de amor o nuestro sobre de una forma muy fácil y rápida y a más y y y y ¡Gracias!